Bueno, ya vimos inicio, comenzamos acá con otro video más con la Ingrid y con el Kembor y los presentes ahí que ya los conozco. Y los mismos de siempre. Ya aburrimos, creo yo, ustedes. ¡Adiós! Viene la policía. Vaya. Bueno, Ingrid, coméntenos. No, pues, este, como podrán ver, ¿verdad? Acá está Rudy y, pues, ahí sí que, este, en parte, pues, viene aclarar algo, ¿verdad? Ya que, pues, yo, pues, entendí mal, ¿verdad? Lo que él ese día, pues, me estaba comentando allá en la casa. Entonces, yo, este, como ya pudieron ver ustedes el video anterior, en donde yo, pues, dije, ¿verdad? De que, de que él me iba a pegar a mí, pero no es así, ¿verdad? Ustedes. Entonces, él me estaba regañando, ¿verdad? Incluso, pues, él ya vio ese video. Entonces, me dijo, va, de que, vos, ¿cómo está eso? Me dice, que, ¿por qué dices eso? No, pues, yo así te entendí, le dije, va, y yo, como sinceramente le digo, yo, pues, vos sabés de que nunca me has tocado un cabello ni nada, le digo yo. Entonces, yo, este, yo, pues, igual, va, este, no sé, va, este, como ese día, pues, él estaba un poquito enojado también en la casa. Y, pues, yo, así lo vi bien enojado, ¿verdad? Por, por lo que pasó la otra vez, allá donde ustedes ya saben, ¿verdad? Ajá, donde, ya, ya. Entonces, este, igual, yo, así lo tomé, pero él me dijo de que, de que no lo quiso decir en esta manera, va, él solo quiere que no me deje yo, pues, que sea así, filas, pues, para, para que no me golpee, ¿verdad? Y todo lo que pasa acá en el canal, o sea, ya saben, entonces, acá está y me dice, Eva, que, ¿cómo, cómo vas a creer? Me dice, si nunca te he tocado un cabello y para que ahora venga y te lo haga, me dicen, como que no es correcto. Entonces, yo, pues, entendí mal las cosas y así es de que, acá está él. Ay, que esa vez sí dijo la Ingrid, que usted le había dicho que si llegaba golpeada, si le daban ría hasta ella, pues, usted le iba a dar también a ella. Por dejarse. Mi regañada dice que me iba a dar y yo pensé que me iba a dar mi taleguada porque me dijo, te voy a dar, me dijo. Ajá, entonces yo dije, para la cara, dije, yo me voy a pegar, entonces, dije yo. Y como ese día yo llegué allá a la casa súper nerviosa también, entonces yo entendí mal, pero él dice que me iba a dar mi regañada, ¿verdad? Porque igual, este, no está bien que me deje. Ajá. Así le dijo, Cámboro, ¿cómo le dijo? Buenas tardes, Patojas. Buenas tardes. Tío, pues fíjense que a veces uno piensa mal, ¿verdad ustedes? Sí. Eh, yo en ningún momento, lo que sí no me gusta a ustedes es que ella se dé, ¿verdad ustedes? Porque es lo correcto, que no se deje golpear porque a mí no me va a gustar que llegue ahí todo golpeado a ustedes y realmente no me gusta. Pero en ningún momento, tal vez ella, en ese momento escuchó mal, ¿verdad tío? Eh, en ningún momento yo le he dicho que le voy a pegar porque esa palabra se oye mal, ¿verdad ustedes? Es, eh, mayormente uno de hombre, y a una mujer nunca es que pegarle, mejor es que hablarle lo correcto, que yo sé que ellas van a entender, ¿verdad ustedes? Sí. Y si no entienden, pues, ahí ellas van. Pero yo en ningún momento, sí es cierto que pasé por ahí ustedes y la vi de, porque la vi de, entonces, crean que yo me sentí mal, me sentí mal. Yo creí que había otro empujándola y dije yo a... ¿Que era con un hombre? Sí, pues, eso pensé yo. Si hubiera sido así, yo sí me hubiera bajado la moto a ustedes, pero gracias a Dios no fue así, ¿verdad? Endeví ese patojo que le dicen trucha, dije yo, pues, bueno, ahí si ella se deja pegar, hay que mire ella, pero al llegar a la casa, yo la voy a regañar, que no se tiene que dejar pegar de nadie. Uno, por muy chiquito que sea, no se tiene que dejar uno de nadie. Entonces, yo a ella le digo que entre más grande sea el tipo, más duro es el cuentazo, ¿verdad ustedes? Entonces, eso es lo que yo le he dicho, en ningún momento yo le he dicho que le voy a pegar, Dios me guarde, ¿cómo voy a golpear mi muñequita yo? Porque es malo, mayormente que vayan a ver mis hijas, ¿verdad ustedes? Sí. Es malísimo. Eso es, amigos, que nunca va a pasar eso. Yo creo que va a ser al revés la cosa. No, porque en la pared era siempre así de patillo, hay problemita, pero eso nunca va a suceder, eso nunca va a suceder. Tal vez ella escuchó mal. La verdad que sí, escuchó. No, es que no hubiera escuchado mal, pero en ningún momento yo le dije eso. Así es, es que esas son mis palabras a ustedes y que ella disculpe también va si yo le dije esas cosas, pero no creo. No, pues acá la que tiene que pedir disculpas soy yo, ¿verdad? Porque fui yo la que dije eso en el video y sin estar segura de las cosas, ¿verdad? Como ya ves que ese día pues igual yo así lo entendí. Pero ahora pues, incluso Ancier me estaba diciendo de que había visto ese video y que por qué había dicho así. Y yo le digo, ajá, le digo yo, no, pues yo así entendí, le digo, no, me dijo nada que ver, me dijo para dejarte. Esta voz me dice que yo te pegue también, me dice va. Y yo le digo, pues la verdad que sí, le digo, ahí sí que en ningún momento pues, como él dice, hay que dejarse uno, ¿verdad? Mucho menos que le pegue un hombre a uno, ¿verdad? No, vale. Y porque eso no es correcto pues, tampoco es de hombres pues que hagan eso con las mujeres. Igual también uno, ¿verdad? Igual también, tanto como ellos, igual tanto como ellos quieren el respeto de uno pues, hacia ellos que no les pegue y todo eso. Igual uno también es de ellos, porque está mal, ¿verdad? Que uno se iba golpeando entre pareja. Ajá, entonces, así y ya aclaramos acá. Ese día que yo, ese día que yo, que yo la vi de, que traí eso y vi del video y le dije yo, usted, le dije, ¿por qué se dejó botar? No, me deslice, me dijo, no, le dije. Ah, se dijo, ya fue la pelea, ya fue la pelea, ya fue la pelea. Entonces yo le dije, mira, pues, le dije, no te dejé, le dije yo, ¿por qué ella te entra? Porque se echa de verba a ti yo, cuando una persona le entra con todo a uno, se echa de verba. Mira, pues, le digo yo, ella te está entrando con todo. ¿Y por qué vos no, me dice él? ¿Y por qué vos no le entras con todo? A mí me da risa, le digo yo. Entonces, eso no tiene que ser así, va, si esa señora le entró con todo, pues, es que entrarle con todo. Uno nunca es que dejarse de nadie. Es cierto que somos hijos de Dios, va, tío, pero hay unos que los pasamos, va, usted. Entonces, mejor no los dejemos de nadie. Aunque yo digo que no los dejemos de nadie, va, usted, pero así tiene que ser. Entonces yo le digo a ella, y se lo digo otra vez, que no se deje, que no se deje, porque de repente le va a pegar un su cuentazo en el ojo. Pero, ah, es que yo no me quiero enojar. Y no tiene que ser eso, sí. Yo lo que le digo, que le, no es bueno lo que yo le voy a decir aquí de frente en cámara, va, usted. Pero a mí lo que no me gusta es que se deje pegar. O que se deje empujar. Si ella puede, que todos modos. Que le dé con todo también. Pues que le dé con todo, ¿verdad? Yo sé que es malo lo que estoy diciendo, Ingrid. Pero también es malo que es con la nariz hinchada, o con los cachetes resgoñados, o las manos. Entonces, es malo. Y así que yo te pido, y te lo digo aquí, entrarle con todo vos también, porque está jodido. Sí, no, pues, este, como él dice, va, de que es malo que llegue uno así, verdad, todo aruñado y todo. Pero bendito sea Dios, nunca se ha llegado ese día a ustedes. Así que en todo momento, en todo lugar, yo siempre he estado ahí al pendiente. Se ha defendido. Igual, que no me toquen la cara ni nada, va, porque igual eso es feo, va, que llegue uno todo golpeado. Así que mientras está en nuestras manos, es mejor, igual, para defenderse. Ajá, igual, como él me dice, vos me dice, agarrar las cosas así en broma. Me dice, mientras que la otra está bien enojada. Y yo, te vi en el video, qué risa te da. Me dice, pues sí, porque yo no me enojo tan fácilmente. En cambio, ella risa le da a la Ingrid. Sí, más calmada, pues. Ajá. Entonces yo, esas son mis palabras a ustedes y disculpen si yo les estoy diciendo cosas malas, pero yo considero que no, tío, porque nadie se va a dejar de nadie, va. Es la verdad, yo fuera uno que otro me quisiera dar, yo no voy a dejar que me pegue. Yo trato las maneras de cómo salir adelante, va. Así es. Y eso es lo que tenés que hacer vos. Tenés que salir adelante, no dar un paso atrás, no que me es bien pegarlo para adelante, menos para atrás. Disculpen, me trabí un mi poco ahí. Así te digo yo, va, hija, que no es bueno, que te peguen, porque no es bueno, se mira feo. Tan bonito es que digan, bueno, la Ingrid, hoy pegó mucha mucha, chica. Hay que darle laiva, es que, a ver qué sigue. No lo voy a echar. Sí, yo no, pero eso que diga que ella se deslizó, eso es mentira. No, se deslizó. Ah, sí, lo la botó. La botó, chica. Se vio en el video, va. Sí, se mira, sí, pues no, yo lo he visto, no. No, decía que se deslizó. Un montón de veces lo he visto. Cargaba los, los tenis altos. Y como ahí, mira, así está allá, mira, hay como graditas. Pues sí, hombre, pero, así le gana, yo no digo nada, ustedes como dijeron que el día andaba enojado, no. Yo así soy, y lo que sí, les digo que mi semblante así es, y no soy creído tampoco. A veces que yo, pasan ahí ustedes y, solo a la mera y ahí vamos. Y no les pito, ¿por qué? ¿Para qué? Si ustedes van encerradas. Y tampoco el pito de... No, no, no le responderían. Yo hago los correctos. Ahora ya velas así, caminando, pues ya es otro rollo. Hola, patoja, ¿qué tal están? Pues así es ustedes. Ya aclarado. No, sí, ya aclaramos el, el, vamos a decir, problema de la INGRE para ustedes. Eh, que yo en ningún momento ha tomado esa decisión a decirle que le voy a... Pegar. Le voy a pegar, va a ustedes. Eh, tal vez ella, y así es, ella escuchó mal. Lo mal interpretó, dijo. Cabal, pues, entonces. Lo que pasa es que esa palabra suena así, mero fuerte, va. No, aparentemente ya el hombre ya sería machista, va a pegarle a una mujer. Porque no es, no es bueno. Y aparte que le, ya le dieron. Imagínense que vaya a darle usted también. Y aparte que le di todavía, ya más. Sería. Como que no lo conoce. En vez de curarla, digo que se ponele hielo. Si no, no nos quedamos así. De pegarle a una mujer, pues yo digo que no es correcto. No puede, no digo. No es correcto. Mejor es que hablarle, o mejor para que ella le baje el mocho. Agarra uno su moto y... Yo sé que a los 20 minutos le están llamando a uno. Vos vení ahí fresco. O mirá, hay café. Ya ellas están contentas. Pero si uno se pone taco taco con ellas, es peor. Va a ustedes. Así que no hay ningún problema, Ingrid, conmigo, no. Ahí estamos. Ya veis. Ni una vez la peor que... No, la verdad que va a llover. Ya acá 12 años de estar juntos. Ni una vez. Sinceramente no. Que sí, hemos tenido... Ah, discusiones. Eso es normal. Pero pasajeros va a ustedes. Pero igual va de veo en cuándo. Con la persona tiene sus problemas. Sus peleas. O va a decir que no ti. Bien, así es. Pero siempre es así, ¿no? A veces se termina. Normal. Pero ahí sí que... Toda la vida, Dios. No, hombre, ahí sí que de vez en cuando, ¿no? Estar ahí como perros y gatos ahí cada día o cada semana peleando, ¿no? Ahí sí que de vez en cuando por cualquier cosita de las niñas. A veces él está de acuerdo y yo no. Y así, sí, sí, terminamos ahí hablándonos fuerte, pues. Pero no de que nos agarremos ahí a madera. ¿A golpes? No, nada que ver. Porque igual están las niñas y ellas ven ya. Están grandes. Ah, sí, se dan cuenta. Yo lo que más se puede. Es una cosa de esas son mis hijas para ustedes. Ellas se fijan. Ya peor la esmeralda, Dios me guarde. Ella se fijan. Ya está grandecita. Entonces, no, a ustedes, porque se ve, se ve feo. Se ve feo. Entonces, así estamos para todas. Bueno, se ha aclarado todo. Sí, gracias a Dios todo se aclaró. Y cuando agarres otra vez, si hayas palo, dale, bien. La cosa que no te pegue. No, es que echarle ganas a ustedes porque no es buen hombre. Yo, ay, yo, que eso, que estas, que entrasle, hombre, entrasle, que hacerlas del boxeador. Ajá, si el boxeador le dieron sus cuentazos, él entra con todo. Que no dé con lástima. Y él tiene que pegar. Eso tienes que hacer vos. No des con lástima porque yo miro que ella cuando se entra, entra con ganas. Y yo, no, yo con lástima. Yo tengo lástima a la persona. Ella reírse conmigo. No es bueno ser uno machismo a usted de decir que yo no. No, no es bueno eso. Pero tampoco es bueno dejarse uno a usted. Ajá, es cierto. ¿Verdad? No es bueno. Entonces, yo eso le he dicho a ustedes. Y si ella entendió mal las cosas, pues ahí, allá. Pero yo eso sí se lo he dicho. Que no se deje de esa mujer. Y de nadie porque está jodido a ustedes. Hoy el tiempo está jodido. Y así que yo les agradezco, patojas. Y yo también, créanme, que yo quería salir también en video. Porque ya tenía días, patoja. Ya extrañaba los videos. Ya, patoja. Ya extrañaba estar ahí con ustedes un ratito. Pues gracias a Dios que ustedes vinieron. Lo chocamos por aquí. Sí, perdón, lo chocamos aquí. Y aquí estamos otra vez aclarando las cosas. Bueno, entonces nos vamos a retirar. Ándale.